La población potosina que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, División de Homicidios ha realizado el levantamiento el día de ayer de dos cadáveres quienes habrían perdido la vida el día miércoles en la bocamina Lucio donde sus compañeros de trabajo informaron que los mismos se encontraban realizando trabajos en interior mina a una profundidad de 600 metros aproximadamente y que en la parte de arriba se encontraba otra bocamina donde se encontraban otros trabajadores quienes habrían hecho detonar explosivos de dinamita llegando a afectar a los tres trabajadores que se encontraban en la parte de abajo ya que se desplomó la carga sobre ellos llegando a fallecer de manera inmediata dos personas de sexo masculino también informar que el día de ayer se realizó el levantamiento de ocho cadáveres y en horas de la mañana del día de hoy se realizó el levantamiento de tres cadáveres total 11 cadáveres por diferentes causas y en horas de la mañana del día de hoy se realizó el levantamiento de tres cadáveres